¡Ea! Pues ya estoy por aquí alimentando este canal, un canal propio que tengo desde el 2007. Un canal en el que he ido subiendo vídeos que hacía, doblajes, subtitulados, cosas curiosas. Y empiezo ahora con este plan de hacer del canal un sitio en el que poder charlar contigo sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo personal. Yo soy Gorka Fernández, soy coach y psicólogo y bueno, desde el verano de 2019, en agosto, colaboro con una radio en la que trabajo, desarrollo cuestiones relativas al desarrollo personal. En principio, la temporada pasada, del 2019-2020, lo que hice fue relacionar el deporte con el desarrollo personal y analicé un montón de documentales, libros y diferentes recursos que tenían que ver con el desarrollo personal. Y esta temporada nueva, en la que hemos empezado en septiembre, pues he cambiado las tornas y hemos empezado haciendo una colaboración en la que nos fijamos en una persona, en un personaje que nos aporta un ejemplo sobre cómo desarrollarnos a nivel personal. Hemos hablado, empezamos con Magallanes, seguimos con Nick Bukicic, y ayer mismo grabé el... Bueno, grabé, emitimos en directo la colaboración en la que hablaba de J.K. Rowling. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy dando cuenta de que hago la colaboración, estudio un poco qué es lo que quiero hablar, cómo lo quiero hablar y demás, y claro, tengo ahí un material muy interesante que puede ser traído aquí al canal de YouTube. Entonces, te propongo hoy iniciar esta nueva andadura del canal, hablándote sobre J.K. Rowling. A decir verdad, empecé este cambio del deporte a las personas, influido por este libro de Stefan Saig, que habla sobre Magallanes. Me absorbió tanto el tema que, bueno, fui a la biblioteca y cogí uno, dos, tres y cuatro libros sobre Magallanes. La verdad es que estaba súper absorbido, estaba hasta obsesionado con el tema de Magallanes. Y, bueno, la cosa ya se ha temperado, está un poquito más tranquila. Y, bueno, sobre Magallanes hablamos sobre el tema del Ikigai. Me imagino que en algún momento te hablaré de Fernando de Magallanes y el Ikigai o el propósito de vida. Pero hoy me gustaría hablar sobre J.K. Rowling. Antes de nada, decirte que estas colaboraciones las baso, las estudio con este libro de Francisco Alcaide, que es una joya, Aprendiendo de los Mejores Dos y Aprendiendo de los Mejores Uno, en el que aparecen diferentes personas que nos aportan desde el punto de vista del desarrollo personal. Entonces, yo, para preparar la sección en Radio Sevilla Fútbol Club, voy a este libro, retomo notas y hago alguna investigación añadida. Pero, bueno, es de rigor citar a Francisco Alcaide porque su trabajo es muy bueno, muy interesante. Y si quieres acercarte a diferentes visiones, diferentes perfiles, Francisco trabaja muy bien en estos dos libros este tema. J.K. Rowling. ¿Qué podemos aprender de J.K. Rowling? ¿Qué nos puede aportar J.K. Rowling en este mundo de ámbito del desarrollo personal? Bueno, primero el tema de la magia. J.K. Rowling plantea que todos tenemos una magia especial. ¿Qué tenemos que salvaguardar de la negatividad? De toda esa gente que es negativa, de toda esa gente que es quejica, que va a lo pequeño, no aspira o no mira en grande. Esas personas, esas personas que son pesimistas por naturaleza. Tenemos que preservar nuestra magia de eso, de esa negatividad. Por otra parte, Rowling incide mucho en una cuestión importante que es la palabra. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Bien, eso es importante. Ten en cuenta que estudios científicos han determinado que para paliar el daño que a una persona se le hace cuando se le recrimina, cuando se le insulta, cuando se le habla de forma negativa, son cinco halagos. Es decir, por un insulto que recibimos, debemos de recibir cinco halagos para compensar ese daño que hemos recibido. Las palabras curan, las palabras dañan también. Y obviamente Rowling trabaja con la palabra. La palabra, y habla también mucho de algo que ella, fíjate, J.K. Rowling, esta escritora británica, pasa de ser, de estar en el paro, de estar divorciada y con una niña, pasa de esa situación a cinco años después ser multimillonaria. Pero eso no le viene de la nada. Le viene con valor. Y es una cuestión importante. El valor y la perseverancia. En esto incide también J.K. Rowling cuando nos dice que cada vez que nos enfocamos en un objetivo, estamos más cerca de alcanzarlo. Estamos más cerca de conseguir ese objetivo. Escritora. Claro, ¿qué va a decir una escritora? Pues que leamos, ¿no? Y considera un hito, una cuestión importante, el hecho de leer. Vale, yo aquí te animo a que vayas a este libro que se llama Como una novela de Daniel Penac, en el que habla sobre la animación a lectura. Si tienes un hijo adolescente, es muy interesante este libro porque te da muchas claves para comprender o para entender cómo acercarle a esa persona que tiene, esa adolescente en tu casa, el hábito lector. Y habla y tiene un decálogo muy interesante entre que, bueno, la primera ley, el primer derecho que tiene un lector es incluso a no leer. J.K. Rowling plantea que leamos, que nos construyamos, que aprendamos. Bueno, aquí Penac empieza por su primer derecho a decir que tenemos derecho a no leer, pero también tenemos derecho a saltarnos las páginas, a no terminar un libro, a releer, a leer cualquier cosa, a hacer la lectura boca a boca, a leer en cualquier sitio, a ojear, a leer en voz alta, e incluso a callarnos una opinión al respecto de un libro. Leer, por tanto, para J.K. Rowling, importante, para Daniel Penac, importante, y yo creo que es importante. Los libros nos acercan a un mundo impresionante que creo que es importante resaltar. Otras cosas son las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos son muy importantes, las decisiones son más importantes que las habilidades que tenemos. Podemos tener muchas habilidades, pero si no tenemos decisiones o no sabemos qué hacer con esas habilidades, no llegaremos, no iremos a ningún lugar o a ninguna parte. También hay que tener en cuenta que la grandeza, cuando hacemos, cuando tenemos éxito, somos generadores de envidia, y que esa envidia, además, genera rencor, y que ese rencor produce mentiras. De eso tenemos también que huir, de ese rencor, de esas mentiras y de esa negatividad. La grandeza inspira, inspira envidia. El fracaso, ella fracasó, y a ella le sirvió su fracaso para crecer. Plantea que el fracaso nos hace ver cuáles son las cuestiones innecesarias, qué es lo que no nos sirve. Por tanto, nos abre el camino. No importa cómo nos hacemos, sino en qué nos convertimos. Y otra cosa muy importante también. Hay que saber equilibrar sueño y realidad. Es decir, no podemos centrarnos todo en un sueño y centrarlo todo en un sueño. Tiene que haber un equilibrio entre el ocio y lo profesional. Entre la vida real y la vida soñada. No podemos echarlo todo hacia el sueño. Es decir, debemos de buscar un equilibrio y que el sueño no nos arrastre. Y que nos haga olvidar otras cuestiones importantes. Bueno, son diez minutitos los que me había fijado más o menos para hablar. Ya habéis visto, vídeo de corrido sin efectos de momento. No tengo ni idea de cómo hacer este tipo de cuestiones. Ni cómo poner incluso una portada a este vídeo. Iré aprendiendo, iré progresando. Y obviamente tus comentarios me servirán. Y si le das al like, pues lo verá más gente. Y si te suscribes al canal, pues me tendrás aquí. Y pues una vez a la semana o una vez cada 15 días. En función de la colaboración que tenga en la radio. Después prepararé este vídeo. Ha sido un placer tenerte ahí. Y así era un placer seguir teniéndote. Un fuerte abrazo. Adiós. Un fuerte abrazo.